Andalucía, Andalucía, Andalucía es mi tierra, ¿no? Sin duda, la amo, la quiero, yo creo que es un sitio único en el mundo, pero sin duda, quizás nosotros miramos al sol de una forma diferente, ¿no? Mirando que desde aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, no paramos de investigar sobre el mar y creo que desde aquí puede repercutir al mundo. Gracias.